hola amigos como estamos hoy día vamos a enseñarle un nuevo videito en el canal y bueno vamos a traerle un bug de experiencia para que puedan subir de nivel muy rápido vamos a comenzar rápidamente también tienda de objetos y no se olviden poner el código de creador de apiar en la tienda de forney y así traer bueno traer más contenido como este hay muchos para que pueden comprar bueno vamos a darle vamos a ir a cambiar código de isla vamos a pegar ya saben que el código está en la parte de abajo 21 4 4 7 2 38 22 42 en la parte de abajo hasta el código jugar y le damos jugar partida privada ahora sí comenzamos ya estamos en la parte de la isla le vamos a la ruedita iniciar juego aquí también pueden poner el código de creador del creador de la isla aquí está el creador de la isla o el código de nuestro de nuestro canal le doy las dos opciones y ahora sí comenzamos vamos a venir donde spawn y vamos a irnos por unos objetos que vamos a tener cuero tiene que ser necesario el gancho una cama elástica y a ver una scar miren justo aquí tenemos un huevo flotante este huevo flotante vamos a construir detrás y vamos a venirnos a lo que es el obvio sería la plataforma a ver creo que aquí ya no lo deja construir ok ni para disparar lo que vamos a hacer es saltar y vamos a estar arriba de lo que es la parte de la zona de lobby y vamos a tener estos muñecos de nieve justo en medio donde está el código creador bueno para poner el código creador de frente de frente vamos a tener un botón a interactuar y tenemos esta calavera bueno este esqueleto grande del monstruo que teníamos en la temporada bueno en los eventos anteriores bueno ya las personas que hay en juan forme anteriormente deben comprender bueno que haya pasó demasiado tiempo sobre el evento y bueno acá tenemos el esqueleto gigante y vamos a irnos a la parte del esqueleto vamos a tener que subir a ver si nos deja a ver si nos deja ahora sí el primer en la primera columna que comillas está subiendo la cabeza bueno en la parte principal del monstruo justo la primera vamos a tener el botón a interactuar este botón no va a generar la experiencia miren también se tengo 173 mil 173 mil y vamos a interactuar bueno 173 70 mil de experiencia que me falta para poder subir al próximo nivel a ver si el photoshop me deja guardar la captura ahora sí vamos a interactuar y ahí vamos bajando hola 10.000 20.000 25.000 verga amigos está muy roto 35 y bueno 70.000 a 70.000 menos hemos subido 35.000 35.000 con solamente un botón vamos por el siguiente botón vamos por el siguiente a ver la ganda que lo tengo un poco a tope hemos subido 35.000 solamente con un botón a ver miren esos círculos de colores justo en medio tenemos un muñeco de nieve al frente de los círculos de colores vamos a tener desde aquí también mira y nos dieron 1800 y justo en la primera línea esta primera línea vamos a voltear a ver tiene que ser despacio hay un poco que mueva me choque con este con esta parte que te bueno que te lanza vamos a caminar despacio miren al frente de los círculos de colores tenemos a la muñeco de nieve y aquí al frente caminamos despacio y nos va a mandar a otro lugar justo sería el reloj creo que tenemos en la parte de de tilte bueno de lo que de lo que es pisos picados un poco que me desconcentré porque aquí vamos a tener justo otro punto de interactuar en el reloj justo en el reloj 33.000 me faltan a 33.000 interactuamos y ahora si vivimos de nivel no va a dar menos pero los 35.000 que hemos ganado desde el principio no está nada mal hemos subido como unos 6 si no equivoco al 88.000 hemos subido 8.000 de experiencia porque no habíamos quedado en 35.000 8.000 de experiencia más los 35 que hemos subido hemos subido ya 43.000 en dos botones vamos por el siguiente botón ahora por el otro punto vamos igual es pavo y bueno vamos a venirnos a los círculos de colores justo donde dice leyenda y tenemos esta plataforma vamos a venirnos por aquí justo al filito va a salir un botón de secret vas a interactuar y vamos a venir a esta parte que teníamos bueno que teníamos al último el papo que no me acuerdo ya el nombre vamos a abrirnos acá en medio justo acá en medio y vamos a subirnos en esta parte y aquí vamos a tener un punto de interactuar acuérdense de 27.000 de experiencia me falta y ahí estamos subiendo 10.000 10.000 ya vamos 53.000 de experiencia amigos está muy roto gente muy roto este mapa y vamos por el último punto venimos a esta parte respawn y bueno justo en la cabina donde tenemos los círculos de colores justo es la única cabina del juego vamos a subirnos y aquí viene mirar nos volteamos y miramos a la rampa vamos a subir la mira y aquí tenemos otro botón a interactuar vamos a subir lo más rápido que se pueda lo más rápido que se pueda y justo en el velador este velador a ver aquí este velador vamos a tener un punto a interactuar ya hemos subido un total de a ver 43.000 de experiencia más los 10 53.000 que nos dieron y aquí vamos por el otro punto aquí nos falta 15.000 para subir al nivel 174 y aquí 3, 7, 10, 14 ah bueno ah bueno amigo ahí vamos 25 28.000 de experiencia re contra roto gente por más que ya yo tengo bueno yo soy nivel muy alto me han dado 81.000 de experiencia ahora para seguir ganando de experiencia nos vamos al lobby y regresamos de nuevo al mapa ya saben un like o si yo no suscripción no se yo así que teniendo más contenido yo voy a poderme subir unos 3 niveles y bueno nos vemos nos vemos